Hola, ¿qué tal amigas? Muy buenas tardes. En esta ocasión les traigo un vídeo sobre el material que se necesita para realizar pulseras, algunas de ellas, porque hay una infinidad de pulseras. Yo les hice aquí una lista de las cosas que se necesitan. Por si tú estás iniciando en la bisutería y quieres hacer algunas pulseras con hilos, con alambres, no sé, algunos materiales que quisieras empezar a utilizar, pues yo te hice esta lista por si gustas hacer la captura de pantalla y en tu ciudad puedes buscar alguna tienda donde vendan los insumos. Puedes llevar esta lista y pidas a lo mejor un metro, tres metros de cada cosa que vas a ver aquí y puedas iniciar a realizar tus pulseras. Te hice esta lista y yo te voy a estar enseñando cada una de estas cosas que tú estás viendo aquí. Yo le puse la titulé cordones y listones para pulseras. Por ejemplo, el hilo espiga, pues hay medidas del 9 y del 18 que son las que utilizo. De esos puedes pedir a lo mejor unos 3, 4 metros para que practiques. Por ejemplo, el cordón cola de rata, cordón encerado, caucho perforado, el cordón ese sí es caro, cuesta como unos, bueno, caro relativamente, unos 30 pesos, así que de ese puedes pedir más o menos un metro para que inicies. Cadena, hilo nylon, el alambre también es caro, el rollito cuesta unos 120, 140 pesos el rollito, así que puedes pedir a lo mejor un metro que te lo venden como, no sé, a lo mejor unos 15 pesos, algo así, y el hilo chino. Y bueno, pues te voy a estar mostrando cada uno de estos cordones o listones. Ok, el primero que te voy a mostrar es el hilo chino, que es este. Este se llama hilo chino y está muy padre para hacer pulseras. Es un hilo bien, bien resistente. Yo lo siento, bueno, yo en mi punto de vista, en mi opinión, que se siente una textura como de papel. Yo la siento así, yo no sé si me equivoque o ustedes me dan la razón, pero es como yo lo percibo. Se ve como enceradito, pero pues de este también hay medidas. Este es el que yo tengo, el único que, la medida que a mí me gusta y pues bueno, este yo se los recomiendo. Lo pueden comprar por rollitos. Está como en unos, creo que en 120 pesos el rollo y pues trae muchísimo. Ok, otro del que está muy padre utilizar en bisutería es este. Este es el hilo espiga. Yo les voy a mostrar cómo viene así tapado de G1, así precisamente para que lo vieran. Por ejemplo, este es del número 9 y viene más delgadito que el del 18. A mí me gusta mucho utilizar el 18 porque se termina más rápido de tejer la pulsera. En mi punto de vista queda más gruesa, más llamativa, pero en así delgadito con el número 9 queda como más finita. Igual muy bonita, o sea, te puede gustar una u otra, pero siempre hay un favoritismo, tiene una tendencia por algo y en mi caso es por el del número 18. Así que es el que yo te recomiendo, o sea, el que yo sugiero, el que yo recomiendo. Yo tengo varios colores, tengo en blanco, lo tengo en gris, vean el morado qué bonito, el azul. Por ejemplo, estas pulseras pues las hice con el nudo plano. Esta técnica se llama nudo plano y ese es cristal Swarovski. Vean qué bonitas. Y pues se pueden hacer muchas pulseras con este tipo de hilo. Por ejemplo, yo tengo aquí esta de nudos. La hice con puros nudos y ágata. Vean qué bonita está. Está bien padre también esta. Y también esa en ese tipo de pulsera la hice en tono gris. Déjame te la muestro. Aquí está. Ve qué bonita se ve. Pues son pulseras sencillas, pero ya cuando le pones una piedra pues algo llamativa o carita o como de calidad, no sé, pues se ve bonita. En mi caso, pues a mí me gusta utilizar el Swarovski y el ágata porque pues son cristal y piedras muy, muy bonitas. Ok, y lo tengo en ese tono rosa bebé. En café, bueno, pues hay muchos colores. El básico, pues ya saben, es el rojo, el negro. Y bueno, ese es el hilo espiga. De este puedes comprar por metros. Lo venden por metro. En todas las tiendas a las que yo he ido, lo venden en un peso el metro. Ok, entonces lo siguiente que te voy a mostrar es el hilo nylon. También con esta se pueden hacer pulseras con hilo nylon. Esta sirve de base. Hay de diferentes medidas. Por ejemplo, yo tengo aquí del 35, 40 y 45. Estos rollitos yo los compré en una tienda llamada Parisina. En una tienda donde venden material para hacer ropa, como telas. O sea, sí, en una tienda de telas o mercerías. Por ejemplo, este lo compré en una tienda de insumos para bisutería, así como tal. Pero es más caro. No tanto, no varía mucho el precio. Pero por ejemplo, este pues trae muchísimos metros y me costó 13 pesos. Este es su costo, 13 pesos. Y el que compré en la bisutería, pues me salió mucho, muchísimo más caro. Como creo que estaba como 45 pesos. Pues sí hay mucha diferencia. O sea, que pues hay que buscarle. Hay algunas cosas que están mejor en otras tiendas. Y bueno, esos son los precios. Esa es la variación que tiene de precios. Y sí es muy, muy marcada. Ok, entonces esas son sus presentaciones. Y como les digo, hilo nylon hay de diferentes tamaños. En algún otro video les voy a estar mostrando los insumos para, por ejemplo, como terminales, para amarrar esos hilos, para poder cerrar pulseras. Pero por lo pronto quería mostrarles las bases o las opciones que hay para realizar las pulseras. Otro material que hay para hacer pulseras es el alambre. Este alambre, por ejemplo, es del calibre número 18 y sirve para bases de pulseras. Con ese yo hice, por ejemplo, esta que traigo ahorita. Utilicé alambre del 18 y del 24 para hacer todos esos torciditos que tiene toda la decoración. Entonces con alambre también se pueden realizar pulseras. Este tiene un costo más o menos de 120 a 140 pesos mexicanos. Pero también te lo pueden vender como el metro en 15 pesos. También hay esa opción. Otra opción y que es la más común para realizar pulseras es el hilo elástico. Yo tengo estas dos presentaciones. Este acá abajo es el hilo normal, el hilo elástico normal. Este aquí arriba es un hilo elástico que no sé si lo hayan visto que se ve tan delgadito, pero al ser muy delgadito tiene, está como unido con otros hilos. Vienen como tres o cuatro hilitos elásticos pegados como por un pegamento. No sé si mágico o que traiga, pero o sea, no están trenzados ni enredados. O sea, vienen todos pegaditos. No sé si se los hayan visto. Muchas veces compramos pulseras. A veces cuando no sabíamos hacer pulseras, pues comprábamos pulseras y es con este con el que vienen las pulseras chinas. Toda la bisutería que viene de China, bueno, pues es con este. Ya es cuando uno hace su bisutería mexicana, o sea, bisutería que sabe uno utilizar los elásticos, utilizamos este, que es el que yo recomiendo, si me permiten la sugerencia, es el que viene completo, o sea, como más firme y es del número ocho. Es el que yo recomiendo para las pulseras, el número ocho, porque a veces ponemos piedras muy pesaditas o están pesaditas las pulseras. Bueno, pues necesitamos que venga bien, bien firme. Miren, aquí les estoy mostrando una pulsera que estuvo haciendo mi sobrina con alambre del calibre número veintiséis y a esta le voy a poner una base del dieciocho para que se abra salete, o sea, hacerlo así que quede abierta y se abra salete. Por eso les digo, hay opciones. Otra opción que hay para realizar bisutería, pulseras de bisutería, es cadena. Esta cadena, la cadena puede variar el precio, a lo mejor alguna cuesta quince pesos, puede llegar hasta ciento veinte, el metro, les estoy hablando del metro, por el tipo de eslabón, el tamaño de eslabón y también varía por el material de cadena, no siempre tienen ese precio, hay algunas que están más caras, por ejemplo, la cadena cardano, la cola de rata, pues cuando son en chapa de oro, o sea, que es chapa, que es lo que venden, porque por ejemplo, oro y plata, pues no vas a encontrar muchas veces en las tiendas locales, a lo mejor si te vas como al centro de la república, Guadalajara, Ciudad de México, pues si encuentras materiales en plata y oro para realizar pues tus creaciones, pero en las tiendas así normalitas de la ciudad o que te realizan envíos de China, pues el material sería más económico, así que una opción también son cadenas, también se puede hacer pulseras con cadenas, son bien fáciles, están nada más irles colgando algunos dijecitos y pues quedan padres. Ok, otro material que hay es este cordón que se llama cordón encerado, hay cordón encerado grueso o chico, así es como yo lo pido, por eso se los menciono así, aquí están estos otros colores, estas otras opciones para realizar pulseras con cordón. También otra opción que hay es la cola de rata, este material se llama listón cola de rata, con él también se pueden hacer pulseras y pues están padres, quedan bonitas también y también por acá tengo el caucho, este es el caucho perforado, a esto se le llama caucho perforado. Este tiene un precio como de unos tres pesos el metro, está muy padre también y pues este se pueden comprar varios para utilizarlo con, por ejemplo, ese alambre que es alambre de memoria, es muy útil para utilizarlo dentro de este caucho y quedan bien bonitas. Este material se llama cordón, así nada más, a secas, cordón. Este tiene un costo más o menos de unos 30 pesos el metro, pues yo les digo, de este comprense para iniciar un metro y pues ya van haciendo sus experimentos y sus creaciones. Y bueno amigas, pues este es todo el material que les quiero mostrar en esta ocasión. Hay infinidad de materiales en las tiendas de insumos para bisutería, pero pues esta es sólo una idea por si vas iniciando y quieres ir a comprar tus materiales, pues ya te dejé una lista de lo que puedes comprar. Aquí te la pongo otra vez para que la veas. Y bueno amigas, pues yo espero que les haya gustado el video, les de algunos tips y te suscribas para más nuevos videos. Gracias por ver.